Un total de 1.892 fiscales electorales serán desplegados en los 1.595 centros de votación habilitados para las elecciones municipales y legislativas del próximo 28 de febrero, esto en el marco del Plan de Acción Electoral impulsado por la Fiscalía General de la República para mantenerse vigilantes en los comicios electorales. Tenemos una labor firme en la cual hemos venido trabajando y es garantizar que la población emita su voto de manera libre, transparente y que tenga la confianza que la Fiscalía General va a velar porque ese voto sea respetado. Como parte del proceso, las autoridades del Ministerio Público destacaron que durante el escrutinio final se mantendrá una vigilancia de parte de 49 fiscales capacitados con el fin de garantizar resultados transparentes. Cada uno de los fiscales que conformará esas 49 mesas estará debidamente capacitado y con todo el material idóneo para poderse desempeñar como delegado fiscal y representar a nuestra institución con la garantía de que habrá transparencia en este escrutinio. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, reiteró que como institución no permitirán fraudes y aseguró que se han mantenido pendientes de todos los preparativos para la consulta electoral. No vamos a permitir que haya ningún tipo de fraude. La institución ha duplicado la cantidad de fiscales electorales para que estén presentes el día 28 de febrero. Hemos estado presentes en todas las actividades. Melara además enfatizó que debe existir el trabajo interinstitucional y reiteró que la ANC debe cumplir con lo que le ordena la Constitución de la República en caso de cometimiento de delitos sin excepción alguna. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.